... Aguilar Jugador cántabro que ha jugado para Cortina Punto de perder Monteagudo Los ha perdido Raúl Se va Raúl, muy bueno el pegate Centro de Raúl Tote que no acierta, Sabio Y el gol El primer gol del Real Madrid A los 18 minutos de juego Ha marcado Sabio después de ese balón Que había robado Raúl Raúl buscó el pase a Tote Ha llegado muy bien Sabio por el lado izquierdo Para conseguir el primer gol del encuentro Era dispuesto Sabio de un accidente anterior Y ha sido ahora los 18 minutos Vamos a ver de nuevo la jugada Cuando ha llegado el primer gol del partido El recorte de Raúl Que se va de matito Uno de los tres centrales Tote no acierta con el remate Pero se le queda el balón a Sabio Que estaba muy atento ahí siguiendo la jugada Y al final bate a Diezma Real Murcia 0 Real Madrid 1 Gol de Sabio Minuto 19 de la primera parte Se va Raúl Que combina con Sabio Está Tote esperando en el punto de penalti Vamos a ver porque se lo intenta jugar Sabio No, ha retrasado al final para Roberto Carlos Metió el balón Celades Figo Buen balón de Celades Figo que va a golpear Y el gol El gol del Real Madrid Ha marcado Figo El segundo tanto del Madrid A los 39 minutos de juego Ha visto muy bien Celades El desmarque de Figo Que se revuelve Se ha revolto ahí rapidísimamente Para encarar a portería de Diezma Y ahí no ha fallado el portugués Figo que ha marcado el segundo gol del Madrid A los 39 minutos Ahí vemos el toque de Celades Figo que recibe Se va con la pierna derecha Y al final de esta manera Aunque se lanza Matito Central procedente de Osasuna Se lanza Matito ahí Pero La posición de Figo La verdad es que no Protesta ningún jugador del Real Murcia Sigue Figo Se desmarca Raúl Aunque por el centro Tote de nuevo con Figo Figo ha jugado atrás La entrada de Salgado Ahí por el centro lo intenta el Madrid Es Tote Raúl Raúl de nuevo para Tote Y va a marcar El tercero Han jugado ahí por el centro Los hombres del Madrid Tocando una y otra vez Tocando una y otra vez Hasta que se han plantado solos Ante la portería de Viña Tercer gol del Madrid Ha marcado Tote Ha marcado Tote Jugador de la cantera del conjunto madridista El 3-0 Para el Real Madrid Es el primer gol que marca Tote en esta pretemporada Como decimos un jugador al que le está dando muchas oportunidades Vicente del Bosque Que tiene mucha confianza en él Ahí vemos como remata Tote después del balón que le había dejado Raúl Y a los 13 minutos de juego Ha llegado este 3-0 19 que se han vestido Ahí tenemos a Morientes Que será ahora el delantero centro del Madrid Cuando está preparado Munitis Munitis Y gol de Morientes Nada más entrar en el terreno de juego Acaba de conseguir Morientes El cuarto gol del partido A los 25 minutos Esto sí que ha sido entrar con fortuna Porque no es que haya tocado la primera vez Ha sido la primera vez en todo Un balón que toca Morientes Primer remate a puerta y primer gol Ahí vemos la acción de Munitis Morientes que se va Según viene Golpea el balón Sorprende a Viña También a Carrero Ahí vemos de nuevo la acción de Morientes No acaba de tocar con mucha claridad a la pelota Pero sí con peligro y con habilidad Y de esa manera ha marcado el cuarto gol del Real Madrid El gol de... El gol de... El gol de...